muy buenos días a todos nosotros vamos a empezar nuestra reunión de coordinación aparta de un de coordinación hoy tenemos la presencia de nuestra gerente que va a hablar de verónica vida la que va a hablar sobre los mapas de evidencia pero antes de pasar la palabra ella me gustaría hacer los informes que siempre hago sobre la contribución a las bases de datos bibliográficas también y también sobre las capacitaciones y ustedes ven aquí mi pantalla no muchas gracias en este momento tenemos 10 conexiones pero creo que a muchos aún van a conectarse de los países déjame ver quién está aquí en línea ahora alba del y de guatemala fernando ardito de perú maribel con de ecuador nosotros son de m a taimara ramírez de cuba bien entonces nosotros que están aquí en línea son de vida y mi amigo son bonita juliana marindales vamos a empezar para no perderle horario exacto muy bien entonces para una general entonces de las actividades que puedan realizar ese mes entonces estamos en nuestra cuarta reunión y la próxima va hacia el 14 de julio también como ustedes ya saben estamos teniendo las reuniones de fortalecimiento de la red pbs de américa latina y caribe y la próxima va a ser en agosto pero en este mes ustedes muchos de ustedes coordinadores están realizando las reuniones específicas con juliana y juanita y verónica creo que colombia ya colombia costa rica bolivia y algunos otros ya realizaron esta reunión y todos que ya ya están con acompañamiento y también ya están informándome cuando necesitan de apoyo de nuestra parte aquí decir sobre las capacitaciones entonces vamos a tener el king 17 de junio en la sesión sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas cientistas para milas el tema de este mes es sus revistas realmente es electrónica y vamos a tener nuestra querida angélica de estos hombres de paula aquí debí de que va a hablar sobre este tema sobre los inscriptos tenemos hasta el día hasta mayo en realidad 477 inscriptos aquí con esta distribución generalmente no llegamos a esta cantidad pero siempre pasamos del otro por volta de dos centros y tantos por sesión virtual también sobre las sesiones virtuales de instrucción de documentos en este mes vamos a hacer en el día 25 de junio y tenemos hasta el momento también 248 inscriptos de estos países que se ven aquí y una novedad que usted muchos de ustedes ya conocen debido a las sesiones virtuales que realizamos en este mes que ha pasado nosotros tenemos ya una página hablando sobre la red de indistadores pero aún está en portugués y como ustedes saben tenemos también nuevos miembros para esta red 5 fueran aprobados dos de ellos tres de ellos tres de ellos son de américa latina y me quedé muy contenta porque tenemos maria gracia la sevilla que es la coordinadora de la coordinadora nacional de argentina a janty lispe vélez rojas que es de venezuela del área de odontología ilustre vida cespede aranda que es de paraguay donde estuvimos algunas veces y me quedé realmente contenta porque es bien o en esta chica actualmente entonces tenemos 14 miembros en esta red como está aquí mostrado en esta tabla para que tengamos un poco más de control como ya he hablado anteriormente es esperado que tengamos el mínimo de por lo menos uno miembros de cada país pero realmente necesitamos que tengamos más miembros también entonces me gustaría que ustedes incentivarán a sus miembros ahí yo creo que en la última reunión que fue de indización como yo he mostrado aquí muchas personas quedaron bastante interesadas en participar y nosotros aún vamos a entrar en contacto con muchos de ustedes pero también para tratar más de este tema de cómo vamos a trabajar con un usuario de indizadores pero principalmente la cuestión de la revisión de la calidad de la indización también ya tuvimos algunas iniciativas con paraguay y con brasil que recibieron feedbacks de calidad de indización no fueron pocos fueron muchos muchos centros que ya recibieron estos nuestros estos feedbacks también entonces esto es algo que sería importante implantar para todos los países sobre la capacitación que tuvimos entonces el mes pasado y que ya estamos en la versión para la red brasileña brasileña mañana entonces tenemos una sesión virtual que va a ser presentada también por angélica de paula y que va a tener el tema de la descripción en instación precisamente la descripción de tesis y disertaciones dentro del sistema de fia de mí sobre la participación que doceo aquí pero tuvimos en el mes pasado 263 participantes únicos de las siete sesiones como ustedes saben tuvimos temas no sólo de la metodología lilacs pero también diré bilis y multimedia en cosas considerando todas estas siete sesiones virtuales tuvimos esta cantidad total de participantes nosotros vamos a compartir con todos los coordinadores quiénes son estas personas que participaron para que ustedes puedan entrar en contacto con ellos porque son personas que ya realizaron la capacitación y muchos de ellos tienen acceso al sistema de fia de mí debido a los 40 registros necesarios para la para los certificados de asociación virtuales hemos creado algunos y algunos usuarios creo que cerca de 40 personas solicitaron registro o dentro del sistema fia de mí o por lo menos solicitaron el recordatorio de la clave de usuario entonces ellos están realizando pero tenemos dos de los alumnos que ya realizaron los 40 registros y me gustaría destacar aquí de nancy nadie me hiciera que hizo 48 48 registros para la base de datos binazis también no sé si maria graciana ya está aquí en línea con nosotros pero sería importante a una lorena a magalí de costa rica marca garcía de honduras aún no está en línea pero sería importante hacer un acompañamiento monitoreo de estas personas para ver si y en esta contribución de manera frecuente no es verdad porque muchas veces nosotros hemos visto que hay muchos usuarios que fueran creados pero que no lograron dar continuidad a la creación de los registros entonces nosotros creemos que hay aquí una necesidad de de estar más cerca de los usuarios que fueran creados para ver si hay dudas sobre cómo utilizar el sistema también nos despido a ustedes coordinadores para hacer este este acompañamiento principalmente de estos 263 participantes eran entrenados y que tienen condición de empezar ya tiene una visión general de cómo hacer los registros tanto para las bases bibliográficas como para el higiene de muchos niños también tuvimos vamos a tener una actualización del sistema de fia de min el 25 de junio y va a ser por la noche como fue en este mes en este mes tuvimos la carga y realizada la semana pasada y tuvimos el portal de mil mil tres centos y 29 registros cargados aquí distribuidos entre solamente lilacs o también para de 20 y bb o sobre la contribución a lilacs hay aquí entonces como siempre e incluido la contribución aquí ordenado por el año de 2020 2020 entonces realmente a la mayoría es de brasil argentina perú colombia esto se pichó el mes pasado y aquí son las las coordinaciones que tuvieron este destaque distintos para chile y más aquí y hay siempre estos puntos de atención que es importante acompañar junto con sus centros operantes en este caso no es ordenado por el año de entrada pero el total y hay aquí una gran cantidad de registros están en estatus lilacs express o sea o vireme hizo la carga o el propio editor hizo la carga de los metabatos y hay muchos aún sin la utilización de documentos también entonces pido a ustedes que puedan si ustedes tienen dudas cuando van al sitio de lilacs en las estadísticas de contribución pueden elegir aquí la otra pestaña que hay es que hay cortado aquí la imagen pero hay una pestaña que muestra cuál es el centro cooperante responsable por estos registros también entonces pido que después ustedes van aquí en las estadísticas del vilex para tener acceso a angelica ha impumido aquí en el chat el enlace para estas estadísticas para que puedan ver con detalles cuáles son los códigos de centros cooperantes que están con estos registros pendientes y también hay una gran cantidad de registros con estatus borrador estos registros necesitan ser ser revisados y publicados los otros coordinadores no cambiamos los datos de los registros para publicado porque no sabemos si hay algún tipo de validación por parte de otro bibliotecólogo tal vez del mismo centro o por parte del propio coordinador también porque hay incluso registros que ya están envisados que están totalmente listo pero que muy probablemente están aguardando alguna revisión de algún miembro entonces por esto es que me gustaría que ustedes pudieran chequear estos registros que hay muchísimos mismo en estatus de borrador bien algo que yo hice este mes para verón y que me gustaría mostrar a ustedes yo voy a incluir este tipo de estadística para que ustedes puedan tener una visión de cómo está la contribución de los centros dentro de las bases de datos he sacado algunas aquí pero he dejado las que son de los países principalmente entonces en esta mitad en portugués aquí cuando aquí ya he incluido como si como si son las bases de datos que ya son inteiramente administradas dentro del sistema fía de mí y otras que no entonces aquí como yo he ordenado por por país están aquí la base de datos de arginizal binazis y unisalud que están ya recibiendo contribución dentro del sistema fía de mí aquí aparece lilac mtc y que es la base de datos mosaico y medicare y repos y el repositorio de la bbs que es de la contribución que es sobre toda la producción científica y técnica sobre las bbs sobre lilac sobre todas las metodologías gestionadas y mantenidas por vireme y también hay aquí la historia de vireme incluso dentro de este repositorio también la base de datos lee box bb o abd en si colecciona sus index y con al comer bajo cuba y ya está dentro del sistema fía de min comete no está aún debido a la actividad de colaboración creo que el tema está en el tema está en el tema que está en el tema de colaboración no entre informe de vireme y o ps para actividades relacionadas a ese día de minis en parada tenemos ya avisar de el salvador lixa de guatemala que no está aún emigrada de mema de minas de honduras de méxico hay la base de datos de salud de la frontera pdn para esta completamente ya migrada lipex y livex no pero hay registros ya dentro de la base de datos están en proceso de análisis las bases lipex y minas y también dentro del proceso y después mi voz bien que cosas de mi parte es esto yo voy a pasar la palabra para verónica para que ella pueda hacer la presentación de este tema que nosotros ya estamos viendo mucha producción interesante y que es algo que es importante para nosotros aquí también cuando se vive las potencialidades de cómo hacer proyectos como este bien entonces yo voy a pasar aquí el rol de presentadora para verónica para que pueda compartir su pantalla verónica me escucha ahora estaba mucho me escucha escucha no y si ahora sí buenos días que gusto estar con ustedes en este periodo tan difícil para nuestro en fin, nuestro mundo, en verdad, ¿no? Todos de teletrabajo, por lo menos en Vireme estamos todos en teletrabajo hace más de tres meses en São Paulo, la situación es bastante complicada, en Brasil también, pero eso, de todas maneras yo puedo decir que nos ha fortalecido nos ha, en cuanto equipo en cuanto red, en cuanto amistad, en fin, esto está de verdad haciendo en fin, estamos sacando lo que es posible de todo eso, lo que nos fortalece hemos tenido muchas actividades de a distancia, mucho mayor la participación de la gente toda, de la red nuestra, en las muchas actividades que estamos teniendo de coordinación, de capacitación y de acompañamiento de nuestra red en toda América Latina, el Caribe y también en otros países hay un gran movimiento así de actividades de reunión, entonces es una fortaleza que tenemos en nuestras redes es muy buena y agradezco a cada uno de ustedes también a todo el equipo especialmente el equipo FIL que está liderado por Sueli Suga bien, gracias por la invitación que voy a presentar hoy para ustedes este nuevo producto este nuevo producto de información mapa de evidencia un poco de qué es cómo se puede hacer porque ya es una metodología que podemos poner en la canasta vamos a decir como esta de la BBS bien ya está aplicada y todo en este caso ahí bien todo eso déjame ver si estoy bien esto bien lo que son mapas de evidencia nosotros hemos inspirado o tomado mucho de cerca la experiencia de 3CE International Initiative for Effect Evaluation que están no solamente mapas de evidencia pero hay otros tipos de contenido también pero ellos trabajan bien con el tema de mapas de evidencia y de ahí nosotros conocimos esta iniciativa nos acercamos de ellos y en fin aprendimos y adaptamos la metodología con los mapas de evidencia apresenta una visión muy general visual gráfica de estudios en general son estudios de la mejor evidencia sobre algún tema sobre un sub tema o una sub área y la característica es porque organizan esta evidencia por intervenciones que fueron evaluadas en los estudios de evidencia y por los hallazgos los resultados encontrados ahí medidos por las intervenciones entonces se hace como una matrix que relaciona eso es bien interesante voy a mostrar cómo se aplica bien y todo eso es a partir de la evidencia mapeada que fue buscada a partir de búsqueda bibliográfica se hace toda una caracterización y se presenta una síntesis vamos decir así de la evidencia entonces los mapas es diferente de una revisión sistemática porque también busca todo lo que hay de estudios sobre una temática es ensayos controlados hace metaanálisis es una forma de sistematizar la información que existe para una determinada intervención o dos a veces comparada una con otra pero es un poco diferente de los mapas de evidencia tiene mucho de cercanía que se parece de semejanza parecido pero no es lo mismo es un método emergente de traducción del conocimiento que la traducción del conocimiento en el sentido de facilitar el uso de la información de hacer mostrar lo que hay de una forma más fácil de ser consumida por las personas que no son expertos a veces en el tema que hace una sintetización una sistematización identifica la información la evidencia describe y caracteriza esta evidencia para una determinada tema o condición tiene todas las características de una revisión sistemática en términos de sistemática de ser transparente de explicitar cómo fue hecho no es algo oscuro como no sabe cómo llegó a la conclusión todo es muy explicitar justamente exactamente cómo se hace una revisión sistemática la diferencia es que en general para un gran tema una gran área y para una revisión sistemática tiene una pregunta muy específica para responder el antibiótico ex funciona para otitis media en niños de no sé cuantos en fin con tales condiciones se hace una revisión sistemática para ese tema buscando todos los estudios primarios que evaluaron ese antibiótico aplicado a otitis media en niños y hace una sistematización de este estudio aquí sería una pregunta para un mapa de evidencia algo un poco más general por ejemplo qué intervenciones existen para las desigualdades en salud para disminuir las desigualdades en salud entonces en general si vamos buscar estudios primarios para un mapa de evidencia para un tema como ese qué intervención existe para reducir las desigualdades en salud quedaría con mucha información entonces en general los mapas ponen las revisiones sistemáticas o estudios de revisión y no los estudios primarios entonces tiene esa naturaleza de disculpa está mal escrito ahí de hacer una caracterización de lo que existe en términos de la mejor evidencia y tiene que involucrar a los stakeholders en este proceso no es algo que nosotros como bibliotecólogos o coordinadores de red podemos hacer solos hay que involucrar expertos del tema nosotros somos los intermediarios de ese sistema y no nosotros que vamos a hacer los mapas de evidencia entonces todos estos estudios a partir de una selección son entonces evaluados y presentados dentro de una estructura donde ponen las intervenciones versus los resultados de las medidas en las intervenciones destacando incluso donde existen brechas donde existen espacios sin evidencia entonces es muy interesante incluso para establecer prioridades de investigación si uno tiene un mapa de evidencia puede mirar allá falta evidencia en este tipo de intervención o con este tipo de resultados yo voy a ejemplificar que era más fácil hay una noticia recién el último número del boletín de Bireme después voy a pasar la presentación está una noticia sobre los mapas de evidencia en este último boletín esa es la página del 3IE de donde sacamos esa inspiración donde buscamos la inspiración y donde ellos tienen aquí dentro una lista una lista de mapas de evidencia y ahí esa sería una lista aquí tenemos una descripción chica ese sería el mapa propiamente que se acompaña de un informe escrito también no es solamente gráfico hay una interpretación que también se para lo que está aquí en este dibujo entonces aquí está lo que yo estaba haciendo eso mide el performance sino el desempeño de las medidas para sistemas de salud de atención primaria a la salud entonces aquí son intervenciones en esta columna no sé si se ve bien el mouse entonces en la columna están los tipos de intervención para sistemas de atención primaria en salud ese es el área y aquí son los outcomes en la línea organizados por grupos y las intervenciones también son organizadas por grupos entonces lo que veo aquí es el grupo de estrategia de implementación y aquí están las intervenciones y aquí son los outcomes los resultados medidos por cada una de estas intervenciones entonces ¿dónde están los estudios? están aquí en cada una de estas pelotitas o en fin que hay una diferencia en función del color cuanto mayor es la burbuja es más número de estudios entonces el tamaño de la burbuja es el número de estudios que fueron identificados en cada una de la intervención y outcomes y el color tiene que ver con el tipo de la el nivel de confianza del estudio entonces el gris son estudios de evaluación de impacto el verde son revisiones sistemáticas de alto nivel de confianza de calidad metodológicamente hablando esto fue evaluado para estar con color verde el naranja ahí ¿no? medio y el rojo rocio ahí es baja confianza y el azul son protocolos de revisión sistemática que todavía no tienen una 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 están listos ¿no? están en un estudio entonces eso es lo que representa el color ahora vamos a ver un poquito más entonces ¿cómo interpretar el mapa? ¿cómo analizar? entonces el tipo de intervención educación continuada en el campo de atención primaria en salud ¿no? porque ese es el gran diario los sistemas de atención primaria a la salud estudios que evaluaron educación continuada para para cuál resultado para mejorar las competencias y las habilidades por ejemplo de los proveedores de la atención ¿no? primaria a la salud entonces mejorar habilidades y competencias de la gente que trabaja los proveedores de la atención primaria en salud entonces ¿qué estudios evaluaron? aquí hay en esta cajita entonces en las tres en la celda ¿no? hay tres pelotitas aquí tres burbujas aquí una gris que son de evaluaciones de impacto rojo que es de baja revisión sistemática de baja calidad y azul que son protocolos entonces hay estudios que evaluaron esta intervención mediendo este resultado que está aquí separamos el link aquí todas esas imágenes pero ya se ve que el mapa es navegable entonces es interactivo uno puede ir marcando con su mouse y va parando en la burbuja y muestra por ejemplo mire que esta burbuja no está tan chiquita pero también está mediana hay otro lado que está mayor esto quiere decir que tiene más estudios en la burbuja que está mayor esta tiene cinco estudios que son evaluaciones de impacto y aquí están los títulos de los estudios y ahí uno pinchando aquí va al estudio entonces son estudios que evaluaron esta intervención educación continuada con este outcome así se interpreta el mapa entonces aquí ya tiene una mirada para todos los tipos de evidencia varios estudios incluso en el mapa arriba tiene el número de estudios que fueron incluidos en el mapa porque aquí ya estoy en una parte más cerrada y así pasa lo mismo si yo paro el mouse en la burbuja roja ahí veo que hay dos revisiones sistemáticas rojo entonces son de baja nivel de confianza en términos de metodología para llegar a esta información cada una de las revisiones sistemáticas tuvo que ser evaluada aplicando una herramienta propia que voy a hablar sobre eso después pero hay dos revisiones sistemáticas que hablan de este tema ahí y así se va navegando en el mapa de la misma forma si paramos en el azul por ejemplo hay una mire que la bolita azul la pelotita azul es menor que de la gris y menor que de la roja que está ahí porque uno tiene dos uno y la gris tiene cinco estudios entonces el tamaño de la burbuja tiene que ver con el número de estudios así se hace igual entonces yo pago por ejemplo la intervención entrenamiento en servicio para buscar qué tipo de outcome para el nivel de outcome en el paciente en las personas mejores resultados de salud física de la estatus de la salud la situación de la salud física en los pacientes entonces hay tres burbujas ahí la gris son de impacto de evaluación de impacto y ahí se muestran los estudios y un clic se va al estudio propiamente bien cómo estaba haciendo esa fue nuestra inspiración vamos a ver ahora la aplicación nuestra sí al final de la presentación se va se puede abrir para consultas ¿está bien? de cuánto tiempo tengo los mapas hemos hecho muchos mapas en la área de medicina tradicional complementaria integrativa ese fue nuestro concepto vamos a decir nuestra experiencia mayor ya estamos haciendo en otras áreas pero esta fue nuestra prueba vamos a decir de concepto de la metodología entonces en la página de la BBS MTCI está ahí un destacado para los mapas que fueron construidos entonces llegamos a esta página por ejemplo el último aquí son yo creo que ya tenemos como 10 mapas el último mapa es ese de la COVID a contribuciones de las medicinas tradicionales complementares e integrativas en el contexto de la COVID no quiere decir que son prácticas que van sanar que van a ser que no son para mejorar las condiciones y hacer un enfrentamiento de la pandemia por ejemplo se puede mejorar los síntomas de la infección respiratoria con la con varias prácticas por ejemplo tradicional de la medicina china por ejemplo con acupuntura con homeopatia entonces hay varias prácticas integrativas que se puede juntar con las prácticas farmacológicas para dar un alivio mejorar por ejemplo la inmunidad ante al virus respiratorio y un otro tema que se incluyó en este mapa era mejorar las condiciones de salud mental en los profesionales que están actuando en el enfrentamiento de la pandemia y de las personas que están aisladas socialmente como en teletrabajo que todo eso varias prácticas como yoga como meditación si puede contribuir para enfrentamiento de todos los problemas adversos por ejemplo complicaciones que no son directamente de la COVID de la infección respiratoria pero son asociadas a ellas entonces este mapa buscó ese tipo de información y ahí está el mapa si clica en el color en el título se entra en el mapa aquí hemos incluido 126 estudios mire que está aquí al lado el número de estudios y el tipo de intervención por ejemplo de la medicina china tradicional el maoto es como un té como una mezcla de un té no exactamente un té pero es lo más fácil para mí presentar que si puede en amarillo mire en este caso de la COVID como no teníamos revisiones sistemáticas tuvimos que poner algunos estudios ensayos clínicos controlados y randomizados entonces por eso aquí la leyenda mire que el color verde es para representar lo que son revisiones sistemáticas el amarillo son los ensayos estudios y revisiones no sistemáticas y el rojo estudios no entonces de alguna manera tiene que ver con el ver de confianza de los estudios pero es diferente del mapa que Dios estaba mostrando cuando uno ponen todas son revisiones sistemáticas entonces yo no puedo poner todo el mismo color yo puedo organizar por nivel de confianza entonces aquí se establece antes entonces ya ve que para maoto hay una una burbuja amarilla un poquito mayor que esta que está en Dispiné por ejemplo entonces debe tener por lo menos dos o tres estudios aquí para qué tipo de desenlace o de outcome o resultado para mejorar el tema de la cefalea por ejemplo entonces si funciona o no funciona hay que entrar en el estudio para ver esto a todo y así veo que hay varios se puede navegar y ahí clicando se ve los estudios la referencia de los estudios lleva al texto completo cuando existe si no existe lleva a una referencia dentro de la base de datos en la biblioteca virtual en salud y una otra cosa interesante es que en el mapa además de navegar por las burbujas vamos a decir así también hay algunos filtros aquí por tipo de estudios por país de enfoque por ejemplo hay algunos estudios hechos en Perú de esto entonces se puede hacer un filtro por Perú y ahí ver todos los estudios donde Perú fue involucrado en el estudio por tipo de población en adolescentes en profesionales de salud todos esos son filtros que se puede usar navegando en el mapa y el tipo de efecto si fue efecto positivo funciona en el mapa o no entonces también se puede marcar si fue efecto positivo negativo potencialmente positivo o sin efecto porque no se puede inconclusivo entonces son formas de explorar la evidencia que fue mapeada analizada organizada caracterizada y presentada en un mapa entonces se antecipa se adelanta alguna información de la evidencia que el usuario va a encontrar cuando clicar en cada uno de los estudios y además se puede ver donde no hay ninguna burbuja porque no hay estudio sobre el tema o a veces porque no funciona mismo o porque nadie estudió este tema investigó otro ejemplo de un otro mapa es sobre efectividad clínica de la ozonioterapia médica entonces el tipo de intervención y la forma de aplicación del ozono en fin la vía de aplicación para qué tipo de resultado están aquí entonces el dolor este está en portugués dolor articular dolor lombar reducción del dolor entonces son todas formas de aplicación del ozono y donde hay burbujas es porque hay evidencia y cuanto mayor la burbuja mayor el número de estudios bien voy a pasar a las etapas para ver cómo se hace todo eso seguiendo adaptación de esta metodología ya tenemos la nuestra metodología BBM BBS entonces selección de los estudios se caracteriza los estudios hace la matriz de intervenciones y hallazgos construir esa matriz generar una plantilla en Excel para entonces generar el mapa y estamos usando el tablo para publicación de los mapas entonces de la selección de los estudios hay que ser bastante buscar por todos lados como si fuera una revisión sistemática con criterios bien definidos hacer esta búsqueda biográfica documentar muy bien la búsqueda y seleccionar los estudios que van a entrar entonces en el mapa de acuerdo a los criterios preestablecidos es exactamente como una revisión sistemática en ese sentido estamos usando una herramienta que se llama Hayam es como un gerenciador de referencias permite que nace estudios aún más cuando se hace estudios compartir con colaboración por parejas entonces todos los estudios identificados para un tema por ejemplo aquí hay un de salud mental para COVID yo hice toda una búsqueda de estudios sobre el tema y se cargó aquí 209 artículos en la búsqueda pero todavía hay que ser validado por los investigadores y colaboradores de esta revisión porque el mapa en verdad es una revisión también es un tipo de revisión entonces ellos tuvieron que analizar 209 artículos para ver si entra o no entraría en el mapa también entonces eso se ha hecho por colaboración por lo menos dos o tres coincidieron la respuesta que sí debería entrar entonces eso se establece también al inicio del trabajo cuántos tiene que dar el parecer favorable para entrar en estudios con los colaboradores y aquí hay el mapa de la situación 33% de esos 209 estudios fueron seleccionados para entrar en el mapa así que dame el mapa o no porque a veces uno empieza a caracterizar y a ver que no eso no debería entrar a veces también pueden salir preseleccionados para entrar en el mapa entonces este rayón es abierto es una herramienta fácil de manejar vamos a decir así entonces todos los estudios aquí varias personas entraron para evaluar si entraría o no y si no entra en el mapa porque no cumple los criterios se marca la razón el motivo por qué no entró y todo eso es parte de la documentación del proceso todo eso es muy transparente donde tiene dos por ejemplo verdes aquí son dos personas que dijeron que si este estudio aquí debería entrar en el mapa a la vez hecho eso ya tengo el mapa los estudios todos seleccionados entonces yo voy a sacar de aquí de Rayan y llevar a la segunda parte del proceso que sería la caracterización de los estudios o sea yo tengo que analizar sacar los datos de estos estudios que tengo que hacer algunos datos que son más sencillos qué tipo de revisión es cuál es el país de foco de los estudios primarios incluidos en las revisión para saber por ejemplo si hay alguna evidencia que fue analizada en Perú esa información yo tengo que sacar y poner en el mapa porque si no no tengo eso para el país de publicación todo eso es mucho más fácil pero hay otros que tienen que entrar en el texto completo para sacar esta información de cada revisión sistemática que entró en el estudio en el mapa después yo tengo que evaluar la calidad metodológica de los estudios si fueron revisión sistemática como que yo puedo decir que es de baja confianza porque es de mediana o alta confianza yo tengo que hacer una forma de analizar eso entonces se aplica herramientas que también están de ese acción abierto para revisiones sistemáticas estamos aplicando Amstad para estudios primarios gray depende del tipo de estudio pero revisiones sistemáticas estamos usando Amstad y con eso se puede clasificar evaluar la calidad metodológica de los estudios toda esa información va a una plantilla que representa las características de las cosas ok hecho todo eso ahora es el momento de hacer la matriz de intervención y hallazgos eso se hace prácticamente con profesionales no hay como nosotros hacer ese tipo de situación pero también va a salir de los estudios uno tiene que entrar y mirar cuál fue la intervención medida en cada revisión sistemática y para qué tipo y para qué tipo de resultado entonces eso se va identificando uno por uno de los estudios seleccionados entonces después se arma una matriz haciendo de una forma patronizada vamos a decir así uniformizando nosotros estamos mucho aplicando el DEX para hacer esa uniformización de los términos usados en la matriz es esencial esa matriz no puede ser muy detallada muy chiquita la intervención para poder organizar en grupos pero es esencial hacer muy bien esta matriz de intervención a la vez hecha la matriz cómo se marca más o menos los estudios aquí es un ejemplo no se queda así en la plantilla pero para que vea entonces de ozonioterapia una aplicación tópica para el tipo de reducción de dolor dolor muscular hay una revisión sistemática disculpa el número 12 habla de este tema y ahí si hay más por ejemplo en esta columna dolor lumbar para este tipo de intervención hay varias revisiones 1, 2, 3, 4 5 revisiones aquí hay 6 revisiones eso es para marcación esto no queda así para el usuario es una forma de presentar otra forma de presentar la plantilla es así poniendo el nombre de cara del estudio el tipo de intervención se hace toda una matriz de códigos para la intervención una matriz también con códigos para los resultados para mejor no tener que pelear aquí un montón se usa el código y se evita errores de errores al teclear porque esta plantilla a la vez armada es lo que va para el procesamiento hay plantillas que puede tener en Excel hacemos eso y puede tener como 900 líneas por ejemplo el mapa de yoga hay 900 líneas en Excel porque muchos estudios fueron incluidos en el mapa de la efectividad clínica del yoga meditación también fue un mapa que hicimos muy largo muy amplio aquí es el mismo ejemplo pasamos por las etapas cuánto tiempo podemos tardar en hacer una revisión depende del grupo ese de COVID hemos tardado como un mes más o menos con mucha gente como unas 10 personas trabajando otros puede ser un poquito menos depende depende de verdad del grupo de trabajo pero es más fácil que hacer una revisión sistemática si todos trabajan bien con grupos no es también difícil hacer solo puede estar por un mes dos meses podemos tener un mapa de evidencia es interesante que hagamos esto juntos ustedes seguramente si podemos participar y capacitar en fin empezar desde el paso 1 con ustedes podemos armar grupos para desarrollar los mapas de evidencia porque la metodología nosotros ya tenemos todos los mapas van a ser publicados en pueden ser publicados en la BBS y son publicados en tablo bien creo que las veces no sé si alcanza el tiempo de mostrar dónde está la página de la de la de la de la BBC MTCI me da se dice que si puedo no si hay tiempo si hay dudas si hay si hay si hay dudas ustedes pueden escribir ahí en chat o entonces poner sus manos arriba para que yo pueda abrir el micrófono para preguntas ok voy solamente abrir la página entonces de que puede ser aquí yo voy a abrir la página se ve la página de la biblioteca virtual en salud de medicina tradicional si ok entonces aquí donde están los mapas de evidencia hay un destacado arriba pero y hay también una entrada para todos los mapas hasta el momento hay otros mapas que no están aquí pero esos son los principales que sirven de base para nosotros el del COVID está aquí déjame mostrar este de yoga de meditación disculpa aquí vean otro entonces este mapa de meditación vamos a ver 191 estudios seleccionados está aquí el número 191 estudios disculpa que está el mapa está el mapa de meditación está en portugués eso no hemos producido en otro idioma pero está para una segunda fase de la traducción entonces yo puedo navegando aquí se usó las las siglas yo no sé del tipo de meditación disculpa yo no sé pero son prácticas que hacen espacio abierto estado abierto no sé lo que es exactamente y donde hay por ejemplo una mistura de técnicas donde hay una pelotita roja aquí para el mal del Parkinson la enfermedad de Parkinson para este tema hay un estudio por eso la pelotita es la burbuja es chiquita un estudio que incluyó son revisiones sistemáticas que incluyó estudios observacionales y si yo marco déjame bajar un poquito más se fue moviendo en el mapa donde hay burbuja porque hay estudios entonces aquí hay dos que está rojo entonces de baja calidad revisión sistemática en amarillo amarillo mediana calidad moderada calidad a donde fueron hechos los estudios aquí en Inglaterra y Suiza entonces es una revisión sistemática que incluyó estudios observacionales que incluyó ensayos clínicos randomizados y no randomizados realizados en Inglaterra y Suiza si yo quiero por ejemplo aquí hay algún estudio hecho en Brasil déjame buscar donde está como son tres estudios tenemos que en el mapa estamos un poco perdidos en el mapa no tengo que navegar aquí para ver dónde están estos tres estudios cuando es poquito el mapa queda un poco más difícil de se encontrar el estudio pero de toda manera aquí está enlace a los estudios yo puedo marcar y voy entonces donde está el estudio directamente al texto completo del estudio hemos dado preferencia de ir al texto completo directamente si está abierto si está cerrado porque tiene que pagar el acceso va a una va a la BVS también a dejar marcar todo para volver donde estaba yo se vuelve a los que tenemos entonces se vuelve donde está y por el mismo por el tipo de aquí siempre que va para miren un estudio que está en Chile siempre se muestra dónde están los estudios realizados hay otro también por ejemplo los efectos todo que fuera un efecto positivo de la intervención entonces también se puede marcar solamente los mapas donde son efectos positivos de la meditación entonces tienen seis estudios miren aquí seis estudios que son marcar un efecto positivo entonces todo lo que están aquí entonces en el mapa ahora son los que han resultado efecto positivo para el tipo de intervención para ese tipo de outcome no resultado alivio de dolor es esto que seguramente estamos conscientes que hay mucho que mejorar en la navegación de este mapa en el diseño mismo si hemos visto antes de 3CE y ahora de la BBS sabemos que hay mucho que ajustar en termos de navegación y design mismo eso está en proceso ya estamos trabajando en eso y vamos entonces como les dije eso se vio como un primer experimento y ahora ya estamos listos para multiplicar y aplicar esta metodología para hacer nuevos mapas de evidencia les paso entonces la palabra espero que tenga podido pasar a la información de gracias muchas gracias verónica fue muy mucho interesante interesante creo que es algo que nosotros decir también tenemos bastante curiosidad porque vemos todos los registros dentro de las bases de datos y esta forma de presentar los datos es algo realmente que agrega mucho en términos de análisis y realmente ver lo que hay y lo que no hay de producción científica dentro de nuestras bases de datos y vemos yo he incluido enlace dentro de LILAX para algunas de los mapas que fueron presentados en MTCI cuando había registros de LILAX por esto no he enlazado a todos pero los que estaban enlazados y que habían producción científica en LILAX incluido enlace para la BBS MTCI hubo aquí una pregunta de Nadia pero yo creo que ya fue contestado pero yo voy a hacer la pregunta y ahí si Nadia cree que necesita de más complementación ahí pido que ella conteste también aquí en el chat o pido pida el micrófono entonces hola un saludo desde El Salvador una consulta que programas y herramientas se pueden utilizar para hacer mapas de evidencia yo creo que un poco ya fue contestado pero creo que hacer esta respuesta directa es mejor si perfecto estamos dando primero búsqueda en la biblioteca virtual en salud como base pero también en otras fuentes esa es la primera no necesariamente es una herramienta pero son fuentes de búsqueda la segunda herramienta que estamos usando en la secuencia de los procesos es HAYAM HAYAM es esta herramienta de gerenciador de referencia yo voy a poner aquí el nombre en el todos incluso si alguien debería me estar conectada a Bete puede poner enlace de la herramienta que nace mucho usado para que nace revisiones sistemáticas entonces perfecta para ese tema entonces también cayó como muy bien para nosotros hacer mapas de evidencia con HAYAM donde se hace la selección de lo que fue recuperado en la búsqueda hacer un filtrado vamos a decir así el tercero que estamos usando Excel entonces una tabla de Excel para hacer la caracterización de los estudios también estamos usando el Google Drive para hacer trabajo compartido es muy está siendo muy muy importante trabajar y manejar todo con Google Drive y el otro es el tablo tablo nosotros tenemos la licencia entonces todo lo que se hace además de publicar donde quiera publicar también está publicado en el espacio de tablo público entonces todos los mapas que estamos haciendo están también en la plataforma tablo esto es lo que tenemos que usar qué tipo de profesional tablo no sé cómo se escribe tablo tablo no sé exactamente cómo se escribe tablo pero está mal qué tipo de profesional precisamos está mal escrito precisamos seguramente de bibliotecólogos entonces los bibliotecólogos que trabajan con revisiones sistemáticas apoyando a los investigadores los mapas de evidencia vienen así como en fin caen muy bien entonces bibliotecólogos para hacer la búsqueda ayudar en la caracterización de los estudios hay cosas que sí podemos facilitar mucho nosotros podemos aplicar Amistad por ejemplo para evaluar la calidad de los estudios en contra bibliotecólogos y orientar la aplicación de la metodología también entonces para quedar con más fácil porque hacen mucha mucha confusión los investigadores en el inicio después van bien también y un otro tema que más cuando será una pregunta si yo estoy con la duda por ejemplo he acompañado un poco lejos cómo se conformó ese grupo entonces me gustaría saber cómo se conformó el grupo en términos de los expertos que fueran y por ejemplo yo sé que hubo un grupo bien largo y de este grupo no sé cómo se dividió quién trabajó con qué esto es algo que no no vi exactamente buena buena pregunta exactamente entonces cuando tiene grupos grandes eso nos da puede ser complicado el trabajo porque están todos cada uno a su lado entonces en grupos grandes se divide más o menos en high-amp por ejemplo si tengo ahí 200 estudios para evaluar ellos van evaluando a medida lo que no están evaluados todavía entonces lo que el colaborador que entre ve que el estudio está ahí sin evaluar él va tomando y va evaluando también se puede dividir los estudios se puede así ahora tengo 10 personas tengo 200 estudios para evaluar cada cual va a evaluar 20 por ejemplo o un poco más 40 porque si yo quiero dos opiniones para cada estudio evaluación para tener doble cheque entonces a veces uno tiene que evaluar cada colaborador tiene que evaluar el número de 40 entonces entra y evalúa sus 40 en el orden de lo que está ahí cuando pasa la plantilla de caracterización ahí hay que dividir también por porque no necesariamente más de un colaborador necesita caracterizar el estudio dice cuál es el tipo de intervención y cuál el outcome por ejemplo el resultado solamente una persona necesita hacer ese trabajo vamos a confiar no tiene que hacer con dos personas entonces ahí se divide por el número de colaboradores el número de estudios que tiene para seleccionar y los bibliotecarios en general si hay más de uno también se puede dividir por número de estudios una cosa por ejemplo yo hice con Betty a Betty me colaboró en algunos estudios conmigo ella hizo por ejemplo el mapeo del ID del estudio en cada base de datos y buscó el texto completo entonces Betty hizo otra cosa entonces también se puede dar eso una duda es por ejemplo cómo se conformó el grupo inicial hubo una llamada pública como de COVID hubo una llamada pública sí la red de MTCI entonces la coordinadora la coordinación de la red junto con el consorcio brasileño de salud integrativa hicieron una llamada de quien le gustaría trabajar en este grupo hicieron una llamada varios se voluntariaron entraron más de 20 en verdad pero que trabajaron mismo 10 entonces no hizo falta pero muchos 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 hicieron y ahí Google Drive fue fundamental para hacer este trabajo de forma con un grupo tan largo hicimos una presentación a ellos hicimos unas dos o tres reuniones de acompañamiento para un poco ajustar el camino de la aplicación de la metodología como un mes para salir el mapa del COVID está bien entonces bien de mi parte estas eran las dudas que yo tenía pero si hay otras personas no sé si Bet o otras personas quieren hacer otras preguntas se les me sale un comentario hay un mapa de evidencia que fue como un como yo posso un valor añadido de una revisión sistemática entonces yo colaborei con una revisión sistemática y ahí ya tenía todo seleccionado ya tenía monton una revisión sistemática no una overview desculpa una revisión de revisión entonces fue así muy fácil hacer un mapa de evidencia que fue un poco para ilustrar lo que la propia overview ya había hecho en papel vamos decir la forma escrita entonces el mapa vino como una representación gráfica de todo eso funcionó muy bien y fue un mapa de evidencia sobre la reducción de las desigualdades en salud y va a salir en un en un artículo científico voy a usar ok verónica yo creo que no hay otras preguntas ah elizabeth biruel pede para verónica hablar sobre la publicación de un mapa en revista científica entonces él va como un anexo no exactamente un mapa de evidencia puede ser transformado en un artículo científico por supuesto ahí va toda la parte de la estructura de una publicación mismo y entra como una parte más ilustrativa vamos decir así porque es donde se documenta cuál fue la búsqueda cuáles fueron los criterios se analiza un poco más los datos que está en la parte gráfica además de la parte gráfica los mapas también tienen una parte más voy a mostrar que se ve muy fácil hay una parte más que se presenta rápida rápidamente una parte escrita en el mapa de COVID si uno entra en el mapa hay un sobre acerca donde se presenta un resumen de los principales hallazgos e intervenciones entonces hay aquí un sobre el mapa de COVID está presentado publicado en tres idiomas entonces aquí tiene la fecha de publicación y aquí ya hubo alguna entonces aquí se explica un poco quién hizo parte del grupo lo principal que se encontró aquí hay una primera hoja vamos a decir de presentación del mapa entonces es un espacio corto no es mucho no es el mismo que un informe escrito y también se puede hacer un informe escrito y publicar en cualquier revista para que acepte hay una pregunta aquí de Nadia Rodríguez siempre parte de una pregunta de investigación ¿verdad? igual que las revisiones sistemáticas sí verdad pero un poco más amplia voy poniendo un ejemplo ¿qué intervenciones hay para disminuir la iniquidad en salud? es una pregunta muy amplia diferente intervención las guías de práctica clínica mejora la en fin el desempeño ¿no? la performance de los profesionales de la atención primaria en salud entonces es una intervención pregunta para una con un resultado muy específico una revisión semana ¿qué intervenciones hay para mejorar el desempeño y la atención primaria en salud? es una pregunta mucho más amplia para un mapa de evidencia esa es la diferencia porque si tú haces un mapa de evidencia para una pregunta muy específica va a quedar ahí como intervención un hallazgo o dos o tres mapa muy pobre elisabeth ha comentado aquí que se puede decir que es un overview se puede llamar así si se puede se puede llamar así el overview es una revisión de revisión principalmente porque la mayoría de los mapas de evidencia que existen publicados existen varias publicaciones de mapas de evidencia si usted hace una búsqueda en internet FDES GAP o FDES MEP va a encontrar montones de estudios que están aplicando eso ya no es tan novedoso vamos decir así y en ¿cuál fue la pregunta de Gbeth? si se puede llamar como o el desculpa entonces como la mayoría de ellos entran revisión sistemáticas entonces es una revisión de revisión sistemática lo que caracteriza un overview tiene que explicar lo que es una revisión de revisión y los mapas no entran estudios primarios dentro del COVID por el tema porque no había revisión sistemática para el tema ahora ahora puede ser que ya tenga que toda la producción está muy ágil creo que dentro de poco tiempo ya vamos poder hacer un mapa de evidencia sobre COVID en general ya vamos tener revisión sistemática sobre el tema ok bien creo que hemos contestado a todas las preguntas me gustaría agradecer muchísimo a verónica esta sesión fue mucho instructiva no solo para los coordinadores para todo lo para el equipo de evidencia que está aquí en línea con nosotros también muchísimas gracias verónica bien entonces gracias a ustedes un abrazo que cuiden si queden en casa a autablo fue adaptado para tener los mapas de bien fue aplicado no adaptado vamos a decir así porque es una herramienta entonces tú haces lo que se puede usar el tablo para a su servicio vamos a decir así sí creo que ahora realmente hemos finalizado los comentarios y preguntas muchas gracias entonces verónica y muchas gracias a los coordinadores nos vemos el próximo mes para la próxima reunión de coordinación pero también en otras sesiones que vamos a tener en este mes muchas gracias a todos chao 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 Gracias.